Ha pasado de trabajar en la tele en Euskadi a ser consultor de negocios y vivir a 2.200 kilómetros de casa. Un cambio de rumbo en toda regla. ¡Jomby! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Pues todo muy bien. ¿Vasco de dónde? De Quechua, tío. ¿Cuántos años llevas residiendo en Polonia? Joder, cinco añitos ya, tío. Cinco añitos. Vamos, venga. Y has echado raíces, ¿no? Por lo que veo. ¡Familia ya! Sí, tío, ya ves. Este es Adas. Mira, para que veas. Polaco, pero del Athletic. A ver si vamos a tener que hablar con la directiva del Athletic ahora para que empiecen a cambiar las reglas y podamos meter gente de esta aquí en el equipo. Adas, give me five. Otra vez. Muy bien. Y ella es Magda, mi chica. Magda, mi chica. Encantado. Es polaca. Sí, sí, sí. I'm for you to meet here in Poland. Tengo el pack completo. El crío, mi chica. Y el perro. Y el perrito. ¿Cómo es la vida aquí, John? ¿A qué te dedicas? Vine en busca de una oportunidad de trabajo. Y básicamente lo que hacemos es, somos consultores de negocios. Ayudamos a las empresas a comprar y a vender producto. Entonces es un trabajo un poco fuera incluso del ámbito en el que siempre me he movido. Porque... ¿Cuál ha sido? Porque tú, ¿qué estudiaste? A ver, yo he estudiado audiovisuales, ingeniería de telecomunicaciones. He hecho de técnico sonido, de estudio y tal. He trabajado en televisión. He estado detrás de la cámara. ¿En dónde? Pues para... Pásalo. Trabajé muchos años. O sea, en MTV, ¿no? Si me ven por aquí mis compañeros de Capimilla, un saludo para todos ellos. Y un besazo enorme que os tengo mucho aprecio, la verdad. ¿Por qué elegiste Polonia? Surgió por casualidad. Me animé a apuntarme a un curso de FP por mantenerme ocupado. Tuve la grata sorpresa de que me ofrecieron hacer un Erasmus. Así que me encontré aquí en Polonia con 34 años y haciendo un Erasmus. Cosa que en la vida me lo hubiese imaginado, ¿no? Es fácil de amoldarte a la vida de aquí. Entraron en la Unión Europea tarde. No tienen ni siquiera el euro, ¿no? O sea, aquí se manejan con su propia moneda. ¿Qué se llama? ¿Cómo? El sloty. ¿Tienes uno por ahí? Que quiere decir oro, en polaco. ¿Esto es que equivale? Un euro, digamos, que son como 4,5 slotis, más o menos. Entonces, esto viene a ser como unos 2 euros. Pero bueno, con esto ya te compras una cerveza y te compras algo para comer. O sea, que... Es barata la vida. Es muy barata. Este es el Parque Stintzki. Esta ciudad tiene muchas zonas verdes. Siempre te recuerda un poco también a la tierra. Y lo único que falta es un poquito la montaña, ¿no? Y el mar, ¿no? Y el mar, ¿no? Pero bueno, es un... El perro, el perro está loco. Sí, sí, sí. Guismo, ven aquí. Tiene 5 meses el perro y todavía está en proceso de aprendizaje. ¡Ay! Adas no puede ser más rubio y tener un pelazo más envidiable, ¿no? Pues mira, está enamorado porque le dijimos que se parece a Kurt Cobain. No hace más que escuchar canciones de Nirvana. ¿En serio? O sea, se la sabe aunque sea en inglés y con su inglés. Es un niño que le encanta la música. Se pone con la guitarra a hacer conciertos en casa. Se pone a hacer que toque la batería también. ¿Y castellano o euskera? ¿Sabe hablar o...? Tampoco quiero es meterle un cacao en la cabeza, ¿no? Pero normalmente me pide que le hable en polaco, ¿no? Entonces, porque al final, al cabo, su vida es todo en polaco, sus amistades, el colegio, todo es en polaco. Ah, y esta ahí lo tienes. Y este... ¿Y este qué es? ¿Beso? Otro. ¡Ahora! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Menuda ventosa! ¡Ahora! ¡Aguur! 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 ¡Gero arte! ¡Aunque Torio Brodswaf! Este edificio ha sobrevivido dos guerras mundiales. Tiene más de 100 años. Se llama la Hala Stulekia. Y es un edificio que se utiliza básicamente para hacer mítines políticos. Hitler estuvo muchas veces aquí. Y ahora se utiliza el edificio, digamos, como edificio de congresos, conciertos, festivales, multiusos. Han montado toda esta fuente también, que es, digamos, una versión un poquito más grande de la fuente cibernética que tenemos en Bilbao. Suelen hacer espectáculos de luces, colores... ¡Rosbox! El transporte público la verdad es que funciona muy bien y el tranvía es principalmente lo que la gente utiliza para moverse por la ciudad. ¿Cuánto vale? Más o menos el billete sencillo estará en unos 70 céntimos o algo así. ¡Venga chicos! El viajar en esta ciudad la verdad es que se hace muy asequible. Y realmente compensa ni tocar el coche ni nada y moverte con tranvía porque está toda la ciudad conectada con tranvías, autobuses. ¡Vamos a hablar! Esta ciudad es totalmente estudiantil, es una ciudad muy joven. Cualquier día de la semana tienes actividad, conciertos, fiestas. Aquí vienen alrededor de 150.000, 200.000 estudiantes al año y la mayoría vienen aquí, a esta universidad. Que es una universidad que, fíjate, tiene más de 300 años. Ha sobrevivido guerras y todo este murete, como todavía se conserva con todos los agujeros de bala y todo. Que realmente no sé si utilizarían el lugar para fusilamientos o qué, pero yo creo que lo mantiene un poquito también por no olvidar toda esa época, ¿verdad? Mira, hay una isla en la ciudad, justo aquí detrás, que le llaman Obispa Sudova. Es esta. Efectivamente, y es lo que le llaman la isla de los estudiantes. Digamos, un oasis dentro de la ciudad donde está permitido beber en la calle, donde la policía hace un poco la vista gorda. Y es donde se concentran la mayoría de los estudiantes, pues tanto Erasmus como estudiantes polacos que están en la universidad aquí. ¡Vascos por el mundo! ¿De dónde sois? Yo, Donosti. ¿Y vosotras? De Iruña a las dos. ¿Qué estudias tú? Medicina. Arquitectura. Yo estudio arquitectura también en Donosti. Yo veo esto como de lo mejor que puedes encontrar en Erasmus. ¿Sí? ¿Pero por qué? Llevamos muy poco tiempo y siento como que he ampliado muchísimo como mi círculo de amistades. Yo pensaba que iba a echar más de menos Pamplona o Donosti o lo que sea, pero no sé, estás aquí tan entretenido con la gente y se me ha pasado el mes, pero es que volando. ¿Cómo es el ambiente de la ciudad? ¿Se nota que hay mucha gente joven? Sí, 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 se nota y se nota. O sea, a mí me ha sorprendido a bien también porque yo me esperaba que la gente por acá fuera como más cerrada y la verdad es que es un gusto. ¿Te planteas vivir fuera como una vasca por el mundo o esto es una aventura de meses? Yo la verdad que de momento me veo aquí hasta junio. Luego ya acabar la carrera que también lo veo difícil y está bastante lejos y luego ya pues si surge, pues sí. Yo la verdad es que no me planteo plantarme en ningún sitio, pero que tampoco lo veo una mala opción para quien quiera empezar otra vida aquí porque la verdad es que se vive muy a gusto. ¡Vascos por el mundo! Mira, probablemente sea el día más lluvioso que ha habido hasta ahora en Polonia porque desde que he llegado yo aquí al país... Aquí lo que hace es nevar, ¿no? En invierno. Sí, pero bueno, ya ves que parece que hay cambio climático y ha empezado a llover, ha dejado de nevar, ha empezado a hacer mejor temperatura... Y hoy es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Este día es el día que todo polaco visita el cementerio y todo polaco compra flores y todo polaco compra velas. Entonces es un día incluso bonito de ver el cementerio porque se cubre todo de luz, especialmente cuando cae la noche. ¡Ven! ¡Venid, chicos! Pero, Yomi, ¿qué estás haciendo? ¡Calla, hombre! ¡Calla! ¡Vente para aquí! Hoy tenemos quedada de muertos. Ya se escucha. ¿Quiénes son ellos? Vamos, estos son los pequeños concubinos. Bienvenidos a mi humilde morada. ¡Madre mía! Este es el Día de los Muertos. Nos ha venido una araña gigante por aquí, nos ha dejado un montón de telarañas. Un pirata aquí que ha venido con su tesoro. Tenemos aquí una pata de un gallo. Tenemos aquí a Hulk de la Euskal Selexioa. Petrificado. Y aquí tenemos a todos los monstruitos. Y el diablo al que más quiero, el diablo Hada. ¡Parece un surfer, de hecho! ¿Os habéis currado la decoración en la casa? Mira cómo hemos hecho. El crío ha hecho todo esto con las manos. Esto es un pastel que ha hecho mi chica. Ella es pastelera. He hecho un pastel de arroz también, típico de Bilbao. Perfecto, con esa texturita de pastel de arroz. Genial, muy buena. Veo que tienes ahí un cuadro incluso hasta de Bilbao. No quita con que estoy muy bien aquí, muy contento. Tengo una buena vida, más o menos también, digamos, en cierta manera estable. Pero Bilbao siempre lo llevo aquí y eso no lo va a cambiar. De hecho, mira, fíjate, si vienes un poquito, tengo aquí que me recuerda siempre que bajo, todas las mañanas que bajo para el baño, siempre, y antes de ir a la cama también, le echo un vistacito a mi querido Bilbao. Me cae una lagrimita. ¿Sí? Sí, porque además mi madre solía trabajar aquí. Entonces, pues bueno, pues siempre, pues bueno, te trae recuerdos. Te trae recuerdos y nostalgia. A ver, ¿qué recuerdos te trae esto? Dale al play. Me cago en la leche. ¡Ay! ¡Hola, yo me hice! ¡Caiso, 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 yo me hice! A ver si vienes pronto, que estáis en competición a ver quién llega antes, si tú o tu sobrina nueva. Sí, no, no, te os esperamos a los tres para navidades, por fin. ¡Joder, qué chulo, tío, se me da la cadastra las lágrimas! ¡Venga! Besos para Marla y para hadas. ¡Muchos, muchos, muchos besos! Y la familia también. ¡Muchos besos! Jesús, qué alegría, chicos. ¿Quiénes son? ¡Joder, hombre! Esta familia no se olvida, no se olvida. Una gozada, una gozada. Hermano, Aita, Ama y Sobri. Y el Chakur también, el Chakur siempre cuenta también, esto nos da mucho cariño. Se te han humedecido los ojos, ¿eh? Yo soy muy sentimental, yo soy muy sentimental y la verdad es que se agradece. Este tipo de detalles no me lo esperaba además por parte de vosotros, chicos. ¿Y por parte suya? No, por parte suya, no me han dicho nada. Venga, un mensaje para ellos. Chicos, o sea, os quiero un huevo. Y a todo el mundo, o en general, joder, pero bueno, a mi familia más. Un besazo. ¿Vas a volver a Ghecho? La vida nos irá llevando por el camino adecuado, entonces, puede ser, puede ser. Es una posibilidad. A los polacos, a mi familia polaca les encantaría moverse allí. Pero bueno, todo será bien. Que sea lo que vosotros queráis. Efectivamente. Vale, Agur. Chicos, encantado. Es que te casco por todo. Agur. 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 ¿Cómo te dicen? Agur, agur.